El niño La película de Cars No, todo el niño ¡Tú! ¡Ay! Ay, qué aburrido Quítate Estoy yo, príncipe Juan Ay, qué aburrido A la aventura más espacial Bueno Bicicleta Es una moto, mentira Bueno Spider-Man, Spider-Man Vamos a la cueva de la letra F A ver Toma ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! Y me voy a burlar de ellos ¡Ay! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Te creo gracioso! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Ven con él! ¡Ayúdenos! Bueno, no importa ¡Tumki, tumki, 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 tumki! ¡Ay! ¡N! ¡F! ¡Déjame en paz! ¡Ay! 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 ¡Me estáis sin dinero de fuerza! ¡No! ¡Auch! ¡Aaah! ¡N! ¡Adiós, hermano! Debo de irme con... A derrotarlo ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué te vas? ¡Hay lámpara allá! ¡Wow! ¡No me quiere! ¡No me quiere! ¡Sí! ¡Ay no! Tengo ese signo de admiración. Aparecimos 11. Ok, aquí vamos. Ay no, ¿qué está sucediendo aquí? Ay no, what the fuck, tiburrón. Ay no, pero qué diablos, ¿qué hay ahí adentro?, maldito, voy a sumar con el dos. Ay no, ay, jota, pensé que había muerto. Si, pum, muere, no, tú muriste primero, pero, pero si, mi escudo, golpea, golpea. Mi hijo, supersonicos, te salaré fijo. Ay no, ¿qué está pasando? Voy a lastimarlos. ¿Viste? Ay no, ay no, ay no, ay, oh, ah. Ay no. Ay no. Ay, oh, oh. Ay pobrecito, mejor debo de matarlo. Ay no, ay no, continuará.